De nuevo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez volvieron a hacer tendencia en redes sociales. Fueron a una fiesta de Halloween en el DIF Capullos, una fiesta para niños, disfrazados así. Mariana, ¿con cuba las bocas o no? ¿Está entiendo? Fíjalo. ¿Quién sabe quién es aquí en Dinosaurio? ¡Flet! 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 A ver, vamos a jugar, a bailar, y cuando se apague la música, todos quietos.